Los pescaditos bien sabrosos, sal, energía, emocionantes olas, amor, desarrollar, noche de luna, días soleados, fuentes de empleo, pura incomparable. Todo esto y mucho, mucho, mucho más tengo para compartir contigo. Largo, largo tiempo, solo tienes que cuidar. El mar te cuida. ¿Tú lo cuidas? Calorcito, rayas del sol, mangleros, conchas, burros, pulches, oxígeno, amor, trajo, creja, sustento, frescura. Todo esto y mucho más tengo para compartir contigo por largo tiempo. Solo tienes que cuidarme. El manglar te cuida. ¿Tú lo cuidas? Los atardeceres más cálidos, tierra fértil, amor, familia, diversión, noche llena de estrellas. Todo esto y mucho más tengo para compartir contigo por largo tiempo. Solo tienes que cuidarme. La isla te cuida. ¿Tú la cuidas? La isla te cuida. ¿Tú la cuida? Los atardeceres más cálidos. La isla te cuida. ¿Tú la cuida?